Este resumen de la semana es presentado por la sureña ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón, tenemos avena con cacao también ¡Sarrrrr! ¡Presivo el abrigado! Soy su amigo vecino y espero que hoy este es el... Resumen de la semana ¡Lunes! ¡Todo está listo! ¡Todo está puesto! Para que mi tío Meito me protesta como el mero chido de la entidad La ciudad de Villahermosa se paraliza Peor que impandemia, se cierran las calles, las escuelas, el table, la ancada, doña esa Y hasta el del camión de la basura ¡Nujo chambia! Al igual que el carcamero Porque se viene... No en tu espalda, sin el agua de antre ¡Martez! Oficialmente la científica antiviolencia Claudia Sheinbaum Toma posesión de la banda presidencial Y DJ evoluciona en nuestra científica de la esperanza Nuestra judía de la verdad Nuestro yo-yo máster de la salvación Claudia, ¿dónde está jugotriano Sheinbaum? Adiós a nuestro cabecita de espuma México por primera vez en su historia Es gobernado por una mujer Situación que millones de mexicanos ya viven desde que se casaron Esos son los diantres que sí están disfrutando lo botado Además... Lleve como todas sus hijos Es su remaldecidísima madre en Tabasco ¡Cállate al fundillo de agua! Desempolvamos los memes Alguien que le lleve un vida a suero oral ¡Al carcamero! ¡Ciércoles! Tabasco puede presumir de tener cosas que otros estados Ni en sus sueños más guajiros tienen Una soyenca, flora y fauna Tiene ruinas prehispánicas chingonas Y tiene a... ¡Tiene PRD! ¡Qué asco! ¡Sigue en vivo! Y es que después de que el PRD perdiera su registro federal Y se fuera por el resilón del rifle El puñadito de gente que se aferra al dinero en Tabasco Solicitó su registro estatal ¡A dichas! Y luego van a perder el estatal, el municipal, el colonial Hasta que soliciten el registro del PRD Para maldecido jefe de manzana, demonio ¡Jueves! ¡Escándala! Se arma la demanda colectiva de más de 120 personas Que acusan al productor y rapero ¡Pididi! ¡Ay, mojo repartidor de comida! Lo acusan de acoso y abuso sexual ¡Ah, diablo! Ese es ser puercón y no mamadas ¡Ish, careca! Si desde siempre yo dije Que tenía su carita de pervertido don ese ¡Mero chulo! ¡Ele! Ya instalada como presidenta Claudia Chainbaum Recibe llamada de los Estados Unidos La oposición asegura que ya le jalaron la oreja Y le leyeron la cartilla pa' que se ponga el tiro Y no andé con rollos de comunista La verdad es que en el estado de salud del viejito Biden Apenas se logró acordar del nombre de Claudia Probablemente ella terminó regañándolo a él ¡ZAPADO! ¡No le queda mucho tiempo a Israel! Sentenció el líder supremo iraní El ayatolali Y consideró que el ataque con mis fieles contra Israel Es el menor de los castigos ¡Tú! ¡Diablo! ¡Tú tú eres el menor rencoroso! Pero a quien sí no le quedó tiempo Fue a la diputada Ifigenia Martínez Quien estiró la patita y dio a mi madre Eso sí Le dio chance que nuestra cabecita de algodón Andrés Manuel López Obrador Y la científica de México Claudia Chainbaum Le dieran su besito ¿Verdad? Respectivo Su besito pero de despedida de este mundo ¡Y domingo! Olga Sánchez Cordero Dio sus condolencias Y amigos y familiares De la presidenta de la Cámara de Diputados Ifigenia Martínez Pero que pues ni pedo ¿Verdad? Así es la vida La gente se muere Y más la que está viejita Así que el muerto al pozo Y el vivo a la presidencia de la Cámara de Diputados Porque muy triste y todo Pero el hueso es el hueso papito Y se anota para presidir La Cámara ¿Cómo la ven? ¡Por el bien del pueblo tú! ¡A la shit! Soy Sergio Cinepermichoco ¡Allá nos vemos! ¡Yuuu! Este resumen de la semana Es presentado por la sureña ¡Jártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón Tenemos avena con cacao también ¡Suscríbete al canal!